experto en amarres de amor experto en devolverle esa persona que se fue no importa si está en el exterior no importa si está en otro país, en otra ciudad yo se la regreso doblegada, humillada, como un perrito faldero como una mascota para usted domine a ese hombre, domine a esa mujer no permita que esa persona lo domine a usted aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García Brujo Pactado y Conjurado de Colombia entregando este mensaje para usted si usted está viendo este mensaje es porque le interesa lo he dicho muchas veces si las personas ven este tipo de información es porque están buscando algo y aquí conmigo lo van a encontrar ese hombre, esa mujer que se fue que se llevó a sus hijos ese hombre que es rebelde que no le está pasando a usted su cuota alimentaria que usted lo ama y pero él le restrega las mozas las otras mujeres por la cara no se aguante más eso no se aguante más eso yo sigo insistiendo que las personas sufren porque quieren, porque les da la gana pero ya es hora de que usted querido amigo, querida amiga cambie su vida para siempre no se deje humillar más esa mujer que llega y lo pisotea que lo trata mal que le dice que se vaya que no vuelva que usted es un mentiroso que usted es un hipócrita que usted es un baboso no, 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 no no se aguante más eso contácteme que yo pongo a esa mujer a que coma de la palma de su mano a que esa mujer se doblegue a sus pies a que esa mujer no le niegue sexo nunca a que esa mujer sea su esclava sexual que sea su esclava en la cama en la casa en la calle donde quiera igual para usted querida amiga yo hago que ese hombre sea su esclavo sencillamente yo hago que ese hombre no se le pare con otra mujer así de simple y sencillo le interesa o no le interesa contácteme yo le digo como yo hago que esa pareja suya no tenga sexo con nadie más sino con usted aquí estoy yo Francisco Javier Torres García brujo pactado y conjurado de Colombia invitándolos para que se suscriban a mi canal para que vean todos mis videos visítenme en mis perfiles agréguenme como su amigo escríbame háganme preguntas yo lo que quiero es llegar a ustedes y aclarar todas esas dudas que tienen aquí estoy yo Francisco Javier Torres García brujo pactado conjurado de Colombia y aquí estoy y aquí me quedaré con ustedes chao chao chico Javier Torres García chico Javier Torres García chico Javier Torres García Gracias.